Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos otro día más a Far Creek 4, si os acordáis en el anterior episodio, después de la misión de Yogi y Regi, que la verdad, ahora pensándolo así, un poquito en frío, no me gustó mucho, porque la verdad, un poco de llamada y nada, ir a buscar una maleta que fueran 3 puntos, morimos 30 millones de veces que no se nos abría el maldito traje aéreo o traje ardilla. Y no había mucho más, así que bueno, supongo que quedarán unas cuantas más, serán bastante mejores y ahora vamos a hacer la de Wookie, la del W este, como se llame. Si os acordáis también dijimos que seguramente hagamos, vayamos hacia aquí y liberemos lo que viene siendo la fortaleza esta. Tengo como una especie de mareo extraño ahora mismo encima, así que si me veis haciendo cosas raras es por eso. Vuelvo a repetir y me pueden llamar, estoy jugando el mismo día que grabé ayer y puede ser que me llamen y tenga que cortar así la de golpe, así que no os preocupéis si se corta, que sigue. Vale, va. ¿Sí? Tiene información para mí, liberar a Willys, liberar a Wally y liberar a Willys. Vale, infiltrate en el aeropuerto, vale, hay un aeropuerto. Supongo que este es el aeropuerto en el que lleguemos al empezar el juego, ¿no? Que luego se nos llevaron como ambos camiones. ¡Uf, Dios! ¡Fua! Me encanta la cadencia que tiene este arma. ¡Uf, deberíamos comprar! Porque nos quedan pocos bilotes. Aumentemos la maleta si os acordáis. Vale, hay algo aquí. ¿Dónde? Ni maldita idea, pero hay algo aquí. Ah, mira. ¿Serían dos solos? ¡Eh, hay un camión, hay un camión! No llego, que no llego, no llego. No he disparado, no he disparado a ninguno. ¡Ah, qué rabia, tío! ¡Qué maldita rabia! No he disparado a nada. ¿Y a dónde estaban estos dos ahora? Aquí. Digre de bengala, vale. Tenemos pieles. Madre mía, son grandes, ¿eh? Son enormes. Se presenta esto así en la vida real y... ¡Fua! ¡Qué cojones, tío! Virote y virote, vale. Estamos forradísimos de virotes buenos. Pero déjame ver que esté grabando. Sí, está grabando todo perfectamente. El micro también. Sí, porque ya sabéis que a veces la lío. Y prefiero comprobarlo... ...a cagarla de nuevo otra vez. ¿Esos son amigos? ¿No se ven azules? Sí. ¿El aeropuerto está ahí arriba, tío? Ahora lo está reparando. Se lo iba a reparar, ¿eh? Iba a hacer de buena gente, pero... ¿Y estos? ¿Y estos? ¿Uno? Sé que a veces se hace un poquito pesado que esté disparándole aquí a la peña, pero... Si lo pensáis fríamente, subimos nivel. Pensad que vení hacia aquí, tío. Ahora como subimos ahí arriba, parece ser que esta montaña... Parece ser que por esta montaña podemos subir tranquilamente, así que vamos a ver. Hay una tienda aquí además, está el hombre este, así que vamos a comprar munición a saco, vender. Vendemos y munición a saco, luego me supongo que a la larga, cuando las pieles que cojamos y no necesitemos, yo creo que directamente también las vende, así que también es bueno cazar todo lo que pillemos. Hay un cofre por aquí y aquí, a ver si no los veo, ¿eh? Me dio tirulina aquí. Vale, parece ser por aquí... Ah, por aquí no podré subir, ¿eh? Ah, mira, sí que he podido, sí. Pero bueno, esta montaña es demasiado empinada para subir por aquí. Ah, no, mira, aún hemos ido bien, tenemos aquí una escalada libre. Casi me caigo mirando el ordenador. Tira el gancho como... No sé, y no se cae, no le pasa nada, ¿sabes? Muy raro todo. Ay, mira, qué agilidad, chaval. Qué maldita agilidad tiene este hombre. Venga, arriba. ¿Aún no? Oh, sí que está alto. Sí que está maldita mente alto esto. Estoy en el aeropuerto. Bien, antes pasé por encima y vi francotiradores. Acaba con ellos. Y recuerda, tenemos un enemigo común. Si liquidas a los hombres de Paygan, asegurar el aeropuerto será más sencillo para la tienda dorada. Vale. Y una cosa más. Tendrás que evitar llamar la atención como un republicano en San Francisco. Sin alarmas. Que no te vean. Punto. Tengo una reunión con el comandante destinado al aeródromo y no quiero que conozca mi as en la manga. Cuando hayas terminado, llámame. Como no hayas terminado, llámame. Mierda. Se supone que hay seis francotiradores. Vale. Llevamos tres. Cuatro. Ahí. Cuatro. Madre mía, he sumado uno de más ahí. Venga. Nos queda la mitad, ¿no? Sí, que son tres. ¿Dónde estarán? No tengo ni malita idea de dónde pueden estar, tío. Aquí arriba no hay ninguno, ¿no? Ah, mira. Ahí parece ser que hay alguien, ¿no? He visto en el mapa. Alguien me está viendo. Hostia, están ahí. Mierda. Mierda, mierda. Mierda, mierda. el sigilo se nos va a tomar por culo, ¿eh? Vale. Sí, pues no son fracotiradores, ¿eh? Ah, mira, ahí hay dos más. No, no, no. No. No, no, por favor. ¡Uf! ¡Madre mía, qué estrés, chavales! ¡Madre mía, con el sigilo, chaval! ¿Tiene el cargador tan pequeño? Que ya está asqueroso, ¿sabéis? Vale. Vale, ahí hay otro. Vale, uno fuera. Hay que vigilar muchísimo las torres de esas. Aquí podría haber otro, pero no hay. Bien, aquí nos podemos cargar a ese. ¡Hostia! ¿Me han visto por la izquierda? No fastidies, tío. No fastidies. Madre mía. Madre mía. Estoy en el aeropuerto. Esto será más sencillo para la senda dorada. Vale. Y una cosa más. Tendrás que evitar llamar la atención, como un republicano en San Francisco. Sin alarmas. Que no te vean. Puntos. Tengo una reunión con el comandante destinado al aeródromo y no quiero que conozca a Miyake en la manga. Tranquilo. Cuando hayas terminado, llámame. Yo creo que me caigo ahí. Ahora ya sé dónde están, más o menos. Así que... No veo el problema. No veo el problema. Así que... Fuera. Y me han visto por la izquierda. ¿Quién me puede haber visto por la izquierda, tío? Amigo, está ahí. Estás ahí, bastardaco. Y tú también. Vale, amigo. Ahora me cuadra más la cosa. No había nadie más, ¿no? Vale. Vale. Lo que vamos a hacer es subir hacia arriba. Desde arriba tenemos un mejor punto de vista. Seguramente ahí tengamos a uno. ¿No? Bueno, ese sería un buen punto, pero... ¿Por qué se pusiera uno? Vamos a subir arriba del todo. Espero que no me vean. Vale, ahí hay otro. ¿Lo habéis visto, no? Vale. Nos queda uno. Mira, sí que está ahí. Punto de control. Perfectísimo. Me he cargado a los francotiradores. Voy a aterrizar. Madre mía. Mira, justo donde estoy, ¿no? No alertes al comandante. Recarga, vale, ya está recargado. Es un barret. Parece un barret con ese... Estoy en posición. Quédate allí y sigue vigilando. Tengo un asuntillo del que ocuparme antes de nuestra conversación. Si mi pequeña reunión se pone fea, te haré una señal. ¿Qué tipo de señal? Cuando diga Ronald Reagan, abre fuego y no pares hasta acabar con todos los malos. ¿Ronald Reagan? Vale. Madre mía. Mantendré el canal abierto, pero no hables. No quiero distracciones. Este tipo se pone nervioso muy rápido, ¿vale? Vale. Bien. Vamos allá. Vale. Están dos tíos aquí. Vale, parece que no hay nadie más, ¿no? Traje la mercancía, tal y como habías dispuesto. Cambio de planes. ¿Qué pasa ahora? He dicho que cambio de planes. Yuma quiere verte. Yuma quiere verte. No puedes hacer eso, teníamos un trato. Tu avión y tú os quedáis aquí. Te voy a llevar a ver a Yuma. Vamos a hablar las cosas, ¿de acuerdo? Aquí no hay nada que hablar, amigo. Allí de donde vengo, los tratos se respetan. No se pueden cambiar las cosas, ¿no es americano? Ya me he cansado de esto. Ronald Reagan. ¿Te suena Ronald Reagan? Era el político estado... Llegan malos desde el norte, me disparan. ¡Atentos, ahí arriba! Madre mía. Vete de ahí, ¿sabes? También. Madre mía. Podría salir de ahí. Digo yo, ¿no? O sea, sería un poquito más... Más coherente. Claro, pues si te quedas ahí, yo en ocasiones no puedo matarlos a todos. Y este que no muere, tío. Le he disparado como 30 millones de balas. Vale. Uf, me hecha que tiraría recto ese. Recarga, otra recarga más. Madre mía. Odio el francotirador este. Supongo que los más buenos, que son los más caros, serán con muchas más vagas. Digo yo. Desde la montaña, ¿de dónde? ¿Podré coger un avión? Madre mía. F***, chaval. ¿Dónde sabes tú? He ido como en tirulina. Mira cómo va. Oh, f***. Oh, f***. Oh, pero nosotros teníamos... Hostia, no tengo ni una, tío. No tengo ni una maldita flecha, tío. No tengo flechas, tío. Vamos a morir aquí, eh. Pensaba que tenía flechas explosivas, pero no. No, no. A ver. Quizás se le... Uf, en activa no he recargado, tío. Quizás se le pueda enganchar. Uf. Tengo que engancharlo con el francotirador, no puedo hacerlo de otra manera. Va a ser completamente imposible hacerlo de otra. Vale, estamos curaditos. Por ahí no veo más enemigos. ¡Uf! ¡Toma! Mira cómo cae. Vale, pensaba que sería imposible, pero no. Ah, mira, está aquí. Estaba buscándolo y no lo veía. Ya está, ¿no? 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 No, aún oigo a alguien. Oigo a alguien y no tengo ni idea de dónde puede estar, tío. ¿Hay una alarma ahí? ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está? Vamos a buscarla. A ver si me asomo por aquí. ¿No? Pues no está. Vamos a hacerlo bien. Vamos a ir al piñón. Vale. Vale. Atención, pimpollo. Parece que han descubierto nuestro tinglado. Y no me gusta la que está cayendo. Voy a ponerme a cubierto. ¡Uf! No haz algo útil y elimina a sus equipos de morteros y a cualquiera que aparezca para vengar a sus camaradas caídas. Vale, fuera. ¿Dónde estarán los morteros de verdad? Macho, tío, fuérete, ¿no? Vale, uno de los morteros creo que está aquí. Así que Granada. Uf, no he llegado, tío. ¿Cómo llego yo ahí ahora? Madre mía, tengo que volver a subir al tejado de ahí. Digo yo. Pues si no, no llegaré. Uf, ya me he disparado atrás, tío. ¡Qué cabrones, tío! No. ¿No llega? Pero dale. Madre mía que no le da, ¿sabes? Vale, este está aquí abajo. Vale. Madre mía. Madre mía, ¿cómo vamos a pillar? Lo raro es que siga vivo, ¿sabes? Uno. Dos. Y me quedan esos de ahí abajo. Morteros ya creo que no quedan. Al menos no veo morteros. Que caigan, vaya. A juzgar por la ausencia de explosiones y disparos, yo diría que no tienes jaleo. Ven a buscarme el almacén para que nos veamos las caras. Madre mía, tu bastardo. Claro, tú te escondes, ¿no? Aqueroso. Después de 25 años sigo sin saber si ese hedor se debe al mal saneamiento o a la falta de esperanza. Pues yo no veo nada. No íbamos a seguir manteniendo las apaniencias. ¿Quién eres? Mírate. Un americano de pura cepa por dentro y un buenazo por fuera. Eres el lobo perfecto con piel de cordero. Mucho mejor que el gilipollas californiano del que tuve que cuidar la última vez. Pero ambos sois patriotas, de los que se llevan la mano al corazón cada vez que oyen el himno nacional en un partido de béisbol el 4 de julio. ¿Un buenazo por fuera? Trabajo en Langley, agente Willis Huntley. Langley. En la ciudad. Lo que necesitas saber sobre el asesino de tu padre está en ese informe. ¿Qué informe? El que hay en el avión a punto de despegar. ¡Oh, mierda! Ah, bien, ¿no? Necesitarás esto. ¿Qué es un paracaídas? Ya tengo un paracaídas. Pero, madre mía, y no entra, tío. Es que el cabronazo encima no ha entrado, ¿sabes? Al quad. Muy bien. ¡Manos a la obra! Lo tenemos clarísimo. Con este mierda botón. Es que no hay otra palabra, lo siento, chicos. Es que me cabrea, me cabrea muchísimo. Porque es que no puedo hacer, no puedo hacer nada porque no se aprieta. El cabronazo no, 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 no da de sí. No da de sí y, 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 y... Madre mía, tío. Madre mía, madre mía. Vaya liada estamos pegando. Vaya maldita liada estamos pegando ahora mismo, tío. Venga, va, céntrate, céntrate, por tío. Que la lías. Madre mía, qué sucio está el micro. Si va a ser blanco... Ah, claro, ahora, ahora no está el coche, ¿eh? Vale, parece ser que vamos bien. Vale, ahora sí. Mucho, tío, es que a veces... Pero, what the fuck? Toma granadita, bitch. A tomar por saco. Qué bueno. Se ha abierto el paracaida solo, yo no lo he abierto, ¿eh? Árbol, no. ¿Tú, tú, 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 tú? Soy todo oídos. Soy aquí para acabar con Peiga, Min y Yuma. Algo que los locales no parecen poder hacer. Creía que los nativos erais expertos en la guerra de guerrillas. La senda se equivoca en su forma de luchar. He venido a enseñarles cómo se hace. Primero, entregarles el aeropuerto. Segundo, contratar los servicios de un tal AJ Gale. O sea, tú. Vuelve a verme cuando estés listo. Ah, y no menciones a la senda dorada, nuestro pequeño trato. No hace falta que siempre lo sepan todo. Ahora, si me disculpas, tengo que plantar un pino. Madre mía. Con perdón encima. Tengo que plantar un pino. ¿Qué? No estaba mirando. Estaba mirando hacia otro lado y no. Y ha pasado lo que ha pasado. Me han atropellado. Iba a estar los cabrones asquerosos. Malditas rameras. Malditas rameras. Ah, qué rabia. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Y se engancha la hoja. Me queda con todo. Suerte que no lo he explotado. ¿No lo puedes coger? Bueno, pues. Estamos por saco. Vale. ¿Dónde nos ha dejado? Nos ha dejado... Mira, tenemos el punto rápido. Bueno. Iba a hacer la fortaleza. Iba a hacer esto. Pero como tenemos al wey launch mithers de este aquí de cerca. Lo que vamos a hacer será ir a él. Bueno, eso de cerca. A ver a cuándo está. Creo que yo que un viaje rápido será mucho más fácil y económico. Digo yo, ¿no? A ver. Siento el ratón. Ya sabéis que estoy aquí en el ordenador también a la vez. Aprovechando ese viajecito. A ver. Pim, pam, pim, pam. Vale. ¿Ah, ya estamos? Madre mía. Qué velocidad, chaval. ¡Uy! No hay nada, ¿eh? En el ordenador. Mantener para salir. Vale. Bueno, pues tenemos... Parece ser que tenemos un almacén, ¿no? Para nosotros. Para nosotros no. Para el señor este. Eh, aquí había un cofre también. Así está aquí. Madre mía. Hasta que no brillan no los veo. Vale. Pues parece que a este hombre le ha molado este tema de... Fuera. Por si acaso. Le ha molado tener un aeropuerto. No, no, no. Sin el otro lado. Interactuar. A ver dónde me lleva este zumo. Esta mierda no sirve para nada. ¿Qué? ¿No eres americano? Los americanos llaman. ¿Dónde está el diario orígido? Te lo dije. Cuanto más trabajes para mí, más texto oculto desvelaremos. Vamos. Entra y te contaré un secretito. Consideralo un adelanto. Vale. Soy todo oídos. Cuando recluté a tu viejo, fue delante de una botella de whisky en un asqueroso antro de tis. Ah, bien. Cuando él entonces todavía trabajaba para Pagan Min y tenía los ojos húmedos y brillantes. Cuando Min se cargó al heredero al trono de Kirat, todo se fue a la mierda, amigo mío. Perdonan mi lenguaje. ¿Qué? No, no, no. No te escucho. No te preocupes. Estará en el documento que te daré cuando termines este trabajo. Qué historia más rara, tío, este. Me parece de la nada. No, es un poco... Es un tanto... ¿Cómo lo diría? Yuma. ¿Y qué sabe sobre ella? Es la segunda de a bordo de Pagan Min. Llegó con él desde Hong Kong, conectada con la mafia hasta el Yin Yang. Sabrás lo que es el Yin Yang, ¿no? Claro que sí. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Buscamos uno de los sitios de Yuma y al hombre que lo dirige. Acaba con él y conseguiremos que Yuma cante para nosotros. Nos cantará una canción, mira. Acabar con Yuma. Matar o morir, vale. Me queda claro. Tenemos que ir a piñón. Lo que pasa es que tendría que haber llenado la munición. Siete mil metros, ¿eh? Supongo que llevará la máscara. Piel de varal, vale, perfecto. No puedo crear nada aún. O sea, no sé qué máximo nivel de karma hay. Parece así que por ahora no nos hace falta. O sea, no sé qué máximo nivel de karma hay. Aquí en Ciba tengo una, ¿eh? Aquí en Ciba tengo una. Ah, buena suerte. Hostias. Tiene un helicóptero, tío. Vamos a morir, tío, que vamos a morir. Gua, chaval. Un francotirador ahí. Y otro aquí. Madre mía, madre mía, que pillamos. Que pillamos en segundos aquí. Tú también. No te metas con un ballestero. Pensé que podría haberlo eliminado, pero no. No ha salido. Nos ha salido el tiro por la culata. No, no puede ser. Guay. Guay. Yo no he hecho nada para merecer esto. No he hecho nada para merecer esta muerte. Ah, bien. Empezamos de nuevo. Encuentra y mata al teniente de Yuma. Vale. Y si vamos en sigilo. ¿Qué potro he tenido ahí? Madre mía. ¿Cómo no me ha visto ese, tío? Si estaba ahí. ¿Qué? Nadie se acerque a los artefactos. ¿Qué artefactos? Que nadie se acerque a los artefactos. ¿Qué artefactos? Mierda. Me han enganchado. Parece que se van. ¿Qué coño? ¿De dónde me han disparado? Uf. Uf. No. 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 Uf. No puede ser. Voy a palmarla otra vez aquí como... Como un tonto. Corre. Corre. Corre y cúrate aquí atrás. No. No puede ser, tío. Es que me pasa por tonto porque voy a Saco. Y aquí a Saco no se puede ir. Es una cagada ir a Saco aquí. He comenzado bien, pero... Pero vamos a acabar muy mal, me parece. Vamos a ir a francotirador. Vamos a arrancar los primeros que son... Madre mía. Qué susto me ha dado esa cabeza, tío. ¿De ahí me han pillado? Qué rápido, tío. No. Madre mía, chaval. Se agarraba... Uf. Qué daño. Ah. Esa animación aún no la habíamos visto, eh. Oh, Dios, tío. Qué dolor tiene que hacer eso. Venga, hombre. La cabeza, tío. ¿Dónde estaba el de ahí, tío? El francotirador es el que más me preocupa. Mira, aquí está. Toma. Hostia, mira. Es un trofeo. No. El helicóptero no, tío. Hostia, no, no es el helicóptero. Es un maldito... Madre mía, un maldito ametrallador ahí. Un maldito ametrallador. Aquí vamos a pillar, pero de lo lindo. Bueno, me voy a curar todo. Tengo bastante tiempo ahora, creo ya. Para curarme bien. Lo que aún no sé cómo se hacen las jeringuillas. Vale, por aquí. Toma. Ríndete, dice. Tú sí que te tienes que rendir. Vale, munición. Madre mía, cómo ha sobrevivido eso, tío. Tres ballestazos ahí en el pecho. Creo que si la cuelo por encima... Un poquito más. Toma. Sabía yo que si la colaba por ahí... Iba a triunfar. Uf, Dios. Creo que es hora de bajar, ¿no? Oye, se están yendo hacia aquí. Están dando un rodeo al revés. Y solo me queda uno, ¿no? Bien. Solo me quedabas tú bastante. Quit the man. Piel de varal. Necesito despellejarlos. Necesitamos pieles. Más adelante nos harán falta segurísimo estas. Vale, otra más. Espero que no me saque de la... Hostia. En serio, tío. No voy a cogerlo porque seguro que me saca de la misión y paso de volver a hacerla de nuevo. Nos conocemos. Nos conocemos y sé muy bien que... Espera, te va. No. Vamos a moverlo. Lo tiraré aquí y si cae de cara le puedo hacer la foto. Digo yo, ¿no? Pues no, chaval. Ese no es el correcto. El tipo que busca supervisa la excavación arqueológica de Yuma. Mira, liquida a todos los que parezcan estar al mando de algo más importante que limpiar baños y lavar platos. Matarlos a todos y dejar que Dios se ocupe del estropicio es algo muy americano. Sí, ¿no? Llámame cuando hayas terminado. Madre mía. Es muy americano. Muy americano. A ver. 38 minutos. No va a dar tiempo a acabar esta misión. Es lo malo. Ver más telepresas de abres, mejor, ¿no? No se abre. No se abre la maldita puerta. Por si no, se abre. Madre mía. Otro bugazo más. Otro, maldito, bugazo. Más. Ah, qué rabia. Ah, mira. No se ha dejado ahora detrás de él. Detrás de la puerta. Fuera. Uf, 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 uf. ¿Vas a descubrir lo que hacemos con los asesinos? Seguid buscando. Ya, vais buscando. Chicos, mientras morís todos, podéis seguir buscando lo que queráis. Me pregunto si las águilas se llevan a los hombres. Joder, macho. Muérete. Fuah. No se moría, tío. Voy a escalar si tengo escaleras. Ahora sí. Me había dado la impresión, tú. Aquí no hay nadie más. No, no. Parece ser que no. Parece ser que tengo que ir por aquí. Uf, qué fortaleza, tío. Esto es muy bestia, ¿eh? Esta fortaleza. Demasiado para el body. Demasiado para el body, chicos. Vamos a ver. Estará lleno de enemigos también esto, pero la saco, tío. Y no le da, tío. Y no le da. No puede ser. No puede ser, tío. Hoy voy con helicóptero. No, tío. Maldito helicóptero no, por Dios. Con el helicóptero sí que no acabamos en la vida. Míralo, ahí está, tío. Maldito helicóptero. Maldito helicóptero. Madre mía, tío. Está aquí abajo, sí. Estoy aquí abajo. Cabronazos. No me quedan granadas, me parece. No, pero sí que me quedan molotov. A ti sí que te va a purificar mi fuego, vengador. Toma. Fuego. Ah, era este. ¿Eres tú? Por favor, dime que sí. Y acabamos. Y salimos de aquí. Me he quedado sin medalla. Llámame cuando el comandante esté muerto. Me he quedado sin medalla. Hijo de... Por su madre, tío. Uf. Corre. No. No, ya. Vamos a morir aquí ya. Vamos a morir aquí. Vale, chicos. Voy a dejar aquí el vídeo. Ya seguiremos en el próximo porque... Esto se ve que será una misión bastante larga y creo que aún queda un buen trocito. Así que no quiero alargar más el vídeo por lo de siempre. Por lo de la subida y por mi asqueroso internet. Así que aquí me despido. Ya sabéis, el rollo de siempre. Si os ha gustado podéis compartirlo, comentarlo, suscribiros al canal, dejar vuestro pulgar arriba y como siempre un enorme abrazo y os espero en la próxima.